muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir con paper mario dorigami king vamos a no sé qué zona vamos a ir lo voy a llamar cielo hasta que sepamos el nombre y nos vamos a ir a la última región que creo que era la verde así que vámonos a la a la purpurina o a la serpentina verde vamos a reventarla y vamos a ver si acabamos más o menos le quedarán un ratito importante qué clase de lugar es este donde estamos en el reino de kaito porque parece una altura bastante considerable aunque con tanta nube no sabe mucho mira ahí está la serpentina verde que adentran las nubes a dónde conducirá bueno pues vamos a entrar no al lío no o qué pasa con el rollo por aquí no hay nada olímpico tío no bienvenidos al paraíso qué bien según este carácter hemos encontrado el mismísimo paraíso qué significa eso porque no porque no suena nada mal la verdad yo estoy entusiasmada cómo se llama zona de ésta paraíso no sé cómo se llama esta zona unos dineritos vamos a entrar nos alegra revivir vuestra visita bienvenidos al paraíso es paraíso qué nombre tan curioso qué quiere decir y por qué me han metido de blanco esos toads aquí se respira mucha calma me parece todo misterioso tengo una idea eh bienvenido a es paraíso Mario sus inigualades fuentes termales lo hacen el lugar ideal para relajarse reponerse y reflexionar qué bien me apunto suena que todo eso le vendría de mal de bien a mi mente y a mi cuerpo la donación recomendada es mil y es obligatoria venga estoy deseando relajarme muchas gracias espero que disfrutéis al máximo de vuestras interacciones por cierto ahora mismo tenemos en marcha una promoción para vainistas en pedernido tomad esta tarjeta y selladla en todas las fuentes si reunirnos de todas las fuentes termales os entregaramos un premio especial no olvides de pasar por la estación de sellada en la fuente no sé ahora mismo qué guay será como un trofeo imagino que será algún trofeo o algo ¿no? mirad en eso una maqueta ¿maqueta? esto es la réplica del spamarino submarino que lleva nuestro huésped de hecho podría contaros mucho no no me interesa bro spa ni idea vamos a ir avanzando no sé ahora mismo fuente de la purificación que parece caliente será una de las fuentes termales no lo parece la verdad no me gustaría cocer mi propio camarazón ¿pero eres uno de los secuencias de brusas? estoy en el portuante que os deje venir a descansar bueno me he bañado no vale de nada la verdad sellame esto crack vale ¿me lo sellas tío o qué? ¿pero por qué no me lo sellas loco? ¿pero por qué no me lo sellas loco? no puedo sellar no me deja hacer nada tío yo diría que fuésemos a ver tío pero si ya he estado aquí dentro hermano ah vale que me tendré que quedar quieto tío que hola interés Mario te has metido de golpe y sin pensártelo dos veces y además parece que está bien ¿qué creéis que pasará conmigo? ¿o funcionarás a watermall o acabaré en mustilio empapada? pero hay una manera de comprobarlo que nervios esto es indescriptible déjame que lo disfrute un poco ¿vale? ay qué gustito ahora entiendo lo que quiere decir eso de renovar cuerpo y mente lo siento Mario ahora lo único que me importa son las fuentes termales y nada más a ver si me sellé a esto vale primer sello hasta luego crack martillo legendario voy a equiparlo por si acaso por si hiciera falta reventar aquí parece que no va a hacer mucha falta me está rayando la fuente también tiene que ser por fuera ¿verdad? sí yo creo que sí esto de aquí ala que vista tan impresionante estamos flotando sobre las nubes Mario literalmente se está bien aquí que hasta podría llegar a olvidarme de la serpentina verde ya me había acordado ahora vale hay que ir para allá ¿qué hace ahí esa cara tan aterradora? será parte del spa paraíso porque no me parece que esté renovando mi cuerpo ni mente y si le preguntamos a alguien ese tipo ahí tiene pinta de ser encargado disculpe si no hay un encargado valioso ¿puedes saber qué hace esto aquí? a veces se me olvida lo famoso que eres o es que conoces a este encargado personalmente encargado lo que hay que oír yo soy bueno da igual en el fondo no anda tan desencaminado como brazo derecho del alma brussel he tenido que enfrentarme un buen puñado de veces a este individuo bigotudu quizá haya oído alguna vez mi nombre soy ilustre camec mucho gusto yo soy Olivia aquí entre mar y una servidora estamos intentando salvar el mundo en plan de mi hermano siento no haber oído nunca su nombre señor camec pero es admirable que sea usted encargado favorito del browser espera no es así en realidad yo para el amo brussel soy pues sí bueno gracias en fin debo informaros que algo importante como encargado favorito del amo brussel para subir en el helicóptero el amo brussel regresó a su castillo donde ya guardaba sus órdenes y al llegar allí se vio rodeado por montones de secuencias plegados y acabó cayendo yo me oculté heroicamente durante el asalto y luego puse en marcha nuestro plan de emergencia el robotón que puse hizo que se apagaran los motores de la nave en lugar de que lo prendieran no fue culpa mía y cayó encima al perder el impulso de los motores el castillo del amo se precipitó desde el cielo cayendo en el pleno ahí está para que vamos justo sobre el salón de banquetes sin haber hecho una reserva con la interacción ni nada tienes idea de cuántos clientes teníamos confirmado ya me siento pero tengo que doblarme el recargo por retraso por adelanto por puntualidad y por cancelación vamos a pagar en efectivo con tarjeta con sudor o con lágrimas de secuencias de brussel me ignora pues te aplico también el recargo que falta de comunicación y hago la cuenta de todos modos como los secuaces ya se han puesto a trabajar le perdono los intereses ya habéis oído que ha dicho ese toad así que han quedado los secuaces amo y su castillo pero con que sacar aterradora solo forma parte del castillo del brussel pues tendremos que estar en la cara para llegar a la serpentina verde tenéis intención de entrar en el castillo del brussel en ese caso quizás pueda ayudaros venid let's go vamos a mirar esto vamos a ver las fuentes una dos hay algo ahí tapado que no me huele muy bien vámonos crack hay algo ahí abajo gracias por la ayuda yo solo nunca habría conseguido podar todas esas hojas de dentro está todo muy calmado ¿no? bueno me tengo que ir con él por narices let's go voy a guardar primero que no me fío aunque ahora nos pedirá algo no creo que el tirón nos desentrar no creo que el tirón nos vaya a dejar entrar está claro aquí estamos tú primero varios no nos va a dejar entrar el del tirón algo va a fallar bien duda resuelta la puerta está protegida por un indeseable lanzarrayos pensaba que eran imagicciones mías jaja bueno desde aquí abajo poco podemos hacer contra ese tipo y esos rufiánes plegados no me hubieran confinado la escoba ¿cómo podríamos llegar a estar él? piensa Camel piensa api pero si es su pequeñeza browser no exagero si os digo que nunca me había alegrado tanto de verlo al parecer con su vehículo volador porque quizás usando el helicupa podríamos alcanzar esa nube ahora le pego un viaje o algo y lo manda al carallo ¿qué ha pasado? no me jodas ¿qué ha pasado loco? si pequeñeza que tremenda desgracia el pobre helicupa no puedo entender qué tratáis de decirme si pequeñeza pero soy totalmente consciente del estado lamentable en el que habéis quedado lo peor es que ahora ni él podrán sernos de ayuda perdona que te interrumpa acá me puede que no venga a cuento pero por casualidad ¿has estado alguna vez en las fuentes? le generaron de lo lindo quizás a Broushi le venga bien tiene razón ¿cómo no he caído? lo amable esto de la entrada me dieron unos folletos que había en la fuente de purificación y está justo al lado de la entrada rápido llevemos los trozos de ocho pequeñez a la fuente de purificación antes de que sea demasiado tarde y mi diagnóstico es correcto para poder levantar el vuelo ¿vale? la fuente de purificación pues vámonos vamos a verificarlo todavía con la alergia señores yo no sé si os pasa a vosotros pero todavía en casi agosto tengo alergia no lo entiendo compadre no lo entiendo ¡corre! no va a quedar no lo vamos a curar ¿no? ¿qué es esto? adicción no puede ser estos tipos hayan reservado la fuente para ellos solo os preocupa os importa si nos metemos en el agua con este chico que viene cortado un pedacito también está cortado y habéis venido a recomponeros toca pelear ¿no? a nosotros no nos corta nadie menudo malo aunque sea cierto que hemos cortado el momento de relax hay que pelear estaba claro uff buf 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 vale para los cari hay Lo voy a dejar así, imposible Vamos a utilizar el martillo Vamos a empezar a intentar reventar fuertemente Vale, no mueren, estaba claro Vamos a ir dejando reventados algunos Vamos a ver si nos sale perfecto Perfecto mueren, tampoco No Al menor caparazón sí, ¿no? Vale, todos ellos se quedan ahí Tocados Vale, y me ayuda bastante, eh, ojo Vamos a ver Buah, qué putada No puedo No puedo, tío Vamos con el martillo Vale, no quiero gastar más martillo Voy a intentar tirar una bota A ver si lo mato Si lo dejo Si lo dejo muerto Vale, el hechicero me puede ayudar, ¿no? Ahí no muere, se queda uno, tío Se queda literalmente A uno Venga, vamos a dejarlo ya Muerto ya Vamos a entrar en la En la piscina Venga, el carallo Vamos a entrar en la piscinilla Vale, nos quedamos quietos Para hundirnos A ver si eso también Le vale a A ellos Lo mismo no le vale, eh Adelante, su pequeñeza Tenéis que empaparos Bien de estas aguas Y bien, hace efecto Ahora lo voy a estar de una pieza Gracias a la fuente de purificación No es culpa mía También lo fui yo Solo venía para intentar Escatar a papi Y lo último me recuerdo Que me cortaron en trocitos ¿Qué haces aquí, Mario? ¿Ha venido a pelear conmigo? Porque aquí me tiene dispuesto Libera su nombre de pila En el desparaíso de Tozaba Tranquila Le ponía su corazón aconjado Y de saber que ha sido Que ha sido secuestrado Es cierto, su pequeñeza Tenemos en las manos Algo muy importante Que pelearnos con Mario Por enésima vez Si queréis colaborar Para liberar a vuestro padre Podéis dejaros Vuestro helicupa ¿Y con quién tenemos Que pelearnos entonces? Hace más de una hora Que no me meto con ningún follón Venga, démonos prisa No va a funcionar El helicupa no va a funcionar Oh Me parece que este trasto Se ha abriado Vale, aunque estéis recompuestos Parece que no todo funciona A lo debido Apenas puedes volar Y estar arrugado Y lleno de mugre ¿Qué diría vuestro padre Si hubiera con esas pintas? Oídme chicos Tenemos problemas De arrugas y suciedad Aprovechad para decirle adiós Baño termal Y así de paso Sellamos la tarjeta Y podremos seguir Vale Acabo de tener una idea En el desparaíso Hay una fuente como en esta Y cada una Tiene distintas propiedades De restauradores Está claro Tenemos que visitar todas Vamos su pequeñeza Vale, pues nada Por cojones Hay que ir a todas Y vosotros dos Venid Debemos de encontrar Las fuentes termales Vale, hay que ir a todas Hay que ir a todas Sí o sí Estaba claro Vamos a ver Allá arriba parece que hay una La cuatro, ¿no? Fuente de la dicha Vamos para arriba primero A ver qué hay por ahí A la derecha arriba Tenemos la vida full Todo ok Ahora cerrada, tío, ¿no? Oye Mario El personal del desparaíso No está obligado a trabajar Para saldar nuestra deuda ¿Tienes que podría colaborar Trasar con un artículo excepcional E inimitable? Me da miedo, ¿eh? Vale, nos da una fuente Un tesoro, tío Si llegas a ver Que es un tesoro Si llegas a ver Que es un tesoro Oye, eres millonario ¿Qué dices? Vale, hay que subir Hay algo ahí roto Hay algo ahí roto, ¿no? ¿O no? Ya he terminado de limpiar El tejado De esa cabrilla La moneda ¿Qué limpio ahora, jefe? No sé qué hay que hacer, tío No sé qué hay que hacer, bro ¿Por qué subimos? ¿Para una moneda de mierda, tío? Tenemos cuidado Y se oyen gritos En la habitual De la fuente termal Vale Es que algo hay que hacer, tío Claro Con lo que había costado Con lo caro también, vale Eh, no No sé Aquí podría ser La tarjeta de nuestra promoción Primero con los seres De todas las fuentes Llevaréis un premio Súper especial Eh, me está arreglando, bro ¿Qué hay que hacer, tío? Vale, pues Resulta que la primera Que venimos No podemos ir Es que no lo entiendo, tío Tengo una suerte Tengo una puntería, compadre Que es increíble Increíble La puntería Que tengo, tío Y atrás Hay algo Para empezar Vamos a mirarlo Vale, tío Lo sabía, hermano Si os fijáis Arriba Si está la fuente Funcionando, eh Ni de coña, tío Ni de coña, hermano Sí Vamos a ver Si nos matamos A la primera Si mueren Sí Y encima también Tengo la ayuda ahí Perfecto Venga, podemos Arreglar la tubería atrás Vámonos 853 de orito Y seguimos Vale, ya nos escapa Ya funciona eso Y ya nos podemos meter Segunda fuente Ok Te quitas, guapo Venga, ahora sí Nos podemos meter dentro Let's go A la agua Al agua, licupa ¿Qué tal va Su pequeñeza? Mira qué plano soy ahora Ni un surco Ni un pliegue Si no lo veo No lo creo Tenía mi duda Pero esta fuente También ha obrado Un milagro Muy bien Y solo nos falta Quitarte las arrugues Nos plancha En su pequeñeza Mientras no esté recuperada Por completo Sería muy arriesgado Plantar cara A ese patrón de la nube Pues venga Acabemos con Cuanto antes Con los baños Mario ¿Qué le pasó a Olivia? Se ha desmayado Tenemos que sacarla De la fuente Inmediatamente Más problemas, ¿no? Está abriendo sus pliegues Si no estemos rápido Se quedará lisa Para siempre Yo me encargo Tengo práctica Doblándolo Y ahora que lo veo así Me recuerda A una de las camisas De mi papi Recién planchada Está bien así La verdad es que No recuerdo del todo Como era antes Gracias, Kamek Pero el asalto Que casi Me quedo Completamente plana Aunque ahora Con mis pliegues Renovados Me siento Sumergida Y listo Para la siguiente Piscina Mil gracias Vale, tampoco exageran No estoy acostumbrada A recibir halagos Por mi trabajo Let's go Vámonos Segunda piscina Ok Siento como si hubiera Como si hubiera crecido Vale Vamos a ver Las dos fuentes restantes Estoy ahí Estoy ahí Y me queda la seis Y la siete No tengo ni idea De cómo llegar Vale, aquí es Todo ocupado Largo Y no me parece Que la fuente Esté tan abarrotada Además Como somos de papel Cabemos en cualquier sitio No podemos colocarnos En alguna esquinita Mario Vamos a tener que pelear No gusta Vale, oleada Estaba claro Estaba claro Algo no Algo no iba bien Estaba claro Vamos a acabar Con los que podamos Si pudiéramos Vale, si mueren Así que bueno Ahora me ayuda Ahora me ayuda El compañero Vamos a utilizar La bota radiante También aquí Y ahora El mago El camec Nos ayuda con Con una hilera Nos ayudará Espero que con esos de tres ¿No? Ah, hostia Pues mira Nos ayudará con ese de abajo Si todo sale bien Perfecto, la primera Bueno, es oleada Es oleada, perdón Es oleada Por lo tanto Es jodido, tío Voy a utilizar esto aquí Voy a utilizar ahora Martillo Y nos queda uno más Lo soy yo Genial Y ahora La bota Vale Y esto A ver si acaban los dos Ah, hostia Ha fallado, tío Bueno Ya estaba bien Estaba teniendo un 100% Ah, no me hacen ni daño Estaban teniendo un 100% de Voy a tirar martillo normal Perfecto El problema va a ser ahora ¿Dónde va a estar la última? ¿Dónde va a estar la última? La última piscina Vamos allá Se acaba de andar por ahí Más arrugado Que una pasa ¿Qué tal su pequeñeza? Uy, estoy desarrugado Y motivado a tope Impresionante Estáis tan firmes Como una lámina de cartón De la mejor calidad Pues yo aquí tan feliz Muy arruguita Oye Ya solo nos falta eliminar Las planchas Tienes un poco más de vaciencia El Tic Así como nuevo Por cierto Que no se me olvide Sería la tarjeta ¿Eh? Ya estoy cansado de tanto baño Mi papi no se baña nunca Y siempre está como una rosa Venga Vamos rápido a la siguiente fuente Que cada vez que aguanto menos Las ganas Malio ¿Lo que es? Vale Se llevamos a esto Y nos piramos Y me falta la última Que la cuestión es ¿Cómo llegar? Que ya verá Como no Como la cosa va a ser complicada No va a ser tan fácil Como parece En plan Y ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Oye, pelea No, aquí no se pelea, tío Es un sitio tranquilo, bro Aquí no se pelea, crack Vale, ahí abajo hay álago Minerito Vamos por aquí abajo Un momento, por favor Necesito que me mostré Vuestro pase VIP Uh Vale, el pase VIP Va a estar después De conseguir todos los baños Ya lo verás No quiero pelear, tío Déjame, loco He cansado estoy de barrer Con lo a gusto que estaría yo en Oye, ¿te interesa comprar algo por 10? Y yo, tío ¿10.000 otra vez, compadre? Nada, torre oceánica Vamos a comprar los trofeitos que sean Qué grande eres No te imaginaba que iba a cambiar esto Vale, todo recto Todo recto, ¿cómo, tío? Nos lleva Vale, perfecto Pensaba que iba a ser más difícil Lo difícil vendrá ahora Me imagino Ahí abajo hay algo también, ¿eh? Aquí hay un hippie No, me estaba caqueando Es que me había resbalado Fuente de la espesura Vale, ahí va a haber más peligro para llegar, ¿no? Va a ser como un laberinto Aquí va a haber bronca, tío Vale, aquí va a ser la cosa más complicada Fíjate en el tamaño de ese árbol Y tiene un aire Inusual Emma, ¿cree que la fuente de la espesura estará ahí? Sería genial Sí, va a estar arriba Está claro No quiero encontrarme con nadie Sé que rompiendo esto A lo mismo me encuentro con alguien, tío Y no quiero Vale, hostia No me jodas El puente es roto, tío Puente está destruido Es que no vamos a encontrar Ni un puente que se mantenga entero Creo que deberíamos examinar Este enorme árbol Pero si no podemos cruzar hasta él Lo veo difícil Intuye que hay un camino igual En la ruta alternativa Para llegar por el otro lado Sí, pero ¿por dónde, tío? Vale, parece que por aquí Bueno Está bien, ojo Qué veja Tación tan tropical Caja bien con el lugar Que se llama Es paraíso, ¿no? Aquí todo el lujo Y exuberancia por doquier Por cierto, cada vez que estoy Como convencido De que esta ruta Nos llevará al otro lado De este puente Ahora nos tiene que salir Algún enemigo, ¿eh? Si no, no me cuadra Ahora nos tiene que salir Algún enemigo O ahora nos dirá ¿Por qué camino cogemos, no? Vaya, parece que aquí Hay una desfile entre dos caminos Seguro que os he preguntado Me dice la intuición origámica ¿En serio? Pues yo creo que tenemos Que ir por aquí No es mi intuición Pero que me llame Camel Contara con algo Digo yo ¿Tú qué opinas? Venga, vámonos por aquí ¿Ya en mí, Mario? Bueno Me preocupa Pero bueno Si estás de acuerdo con él Tenéis la raza a los dos ¿Habéis oído eso? ¿Ha sido solo mi imaginación? Oh, va a haber bronca Va a haber bronca, bro Hostia, me he confundido de lado, tío Me cacho Y parece que al final Este no era el camino Sabía que tenía que haber seguido a Kamek, tío Sabía que debería haber seguido a Kamek Loco Y ahora hay un boss Sabía que debería haber seguido a Kamek Lo tenía clarísimo, tío De verdad ¿Para una vez que lo tenía claro? ¿Estás de acuerdo? no puedo si hago esto no, 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 imposible no puedo nada, imposible no puedo vamos a utilizar la bota brillante son duros ya, son ya duritos a ver si hace daño vale, a toda la fila, perfecto se queda uno, tío bueno, pero es oleada, eh es oleada, así que bueno vamos a utilizar martillo normal que tampoco lo va a matar hostia, verdad a esta gente no le podía yo pero bueno, este lo mata, ¿no? a esta gente no le podía yo pegar un martillazo, ¿verdad? hay algo que me raya, tío hay algo ahí que me raya no puedo, tío no termino de pillarlo, tío no termino de pillarlo vale, vamos a atacar de nuevo esta hilera me voy a ver que dan dos hileras, tío o en hilera martillo vale, bota brillante al carajo el hechizo falla ahora me van a atacar a hierro vale, bloqueo y me tienen que atacar otros dos mira, uno muere queda una oleada más oh, ya sí, ya matamos la primera, ¿no? no van a morir pero me puede ayudar el mago a ver si no falla vale, perfecto, vámonos eres el mejor, Mario ojalá subir a silbar ponía uno de atrás pero vamos a vamos a poner objetos hace falta no tengo nada, tío no tengo nada de botas, necesito botitas hay que comprar algo ahora va a venir otro boss o algo, tío el de antes, ¿no? otra vez se divide hay que volver a decidir un camino esta vez voy a ir otra vez con origami veamos, como tuve la razón a la anterior y la tengo casi siempre creo que deberíamos volver a hacerme caso escúchame, puede que antes me confundiera pero esta vez estoy seguro de todo es por aquí hazme caso voy a ir con origami confía en mí aunque estuviera equivocada si... venga, vamos a ver otra vez el ruido empiezo a desconfiar ¿qué podría ser? vale, eso bien vámonos por aquí y hay gente otra vez, ¿no? ¡no, tío! mi llanta entera está pasando ante mis ojos sabía que tendríamos que haber tomado el otro camino si salimos de esta me compraré una casita en el campo me plantearé jubilarme no lo entiendo sentimos de la cierta fuerza hacia este lado y encima seguimos oyendo ese ruido tan inquietante quizás eso era lo que me empujaba bueno, por lo menos no ha salido nadie herido y además que a mes va a tener un sitio donde va a ir a near bueno, pues nada por cojones toca ir odio las peleas, tío de estos juegos las odio tres movimientos, tío es que no entiendo qué hay que hacer cuando están así como separados hay algo que se me escapa, tío se va a quedar, tío hay algo que se me escapa, loco no lo entiendo vale, vamos a atacarla aquí y a ver si lo demás el mago hace algo interesante vaya, ¿no? venga, estupendo estaba claro venga, llega la abeja joder cuando es que se quedan bastante bien, ¿saben? más o menos vamos a verlo medianamente alineados las botas doradas creo que me van a hacer daño, ¿no? si caí ahí, ¿no? sabía, tío venga, voy a tirar el martillo no pasa nada vale, eso nos queda uno y hay que utilizar el martillo que le tirará el martillo normal el martillo normal, sí para que me ayude ahora Kamek vale, una oleada más voy a intentar alinear esto no vale de mucho así, la verdad pero por lo menos voy a intentar quitarme estos vale, tienen que morir, ¿no? perfecto vamos a tirar la bota dorada vale vale, el hechizo ataca a todos vale el poste lo tiene que quedar listo, ¿eh? vamos a no tengo la bota idónea voy a intentar alinearme matando primero a la abeja y ya está y luego que Kamek no falle perfecto vámonos no es mal que Kamek por lo menos ayuda algo vámonos por este sitio no voy a meterme en más bronca un par de ellos más vámonos vámonos un tesoro, ¿no? o una flor un tesoro tranquilo vale, ya tenemos a Tronquilón me he caído son gilipollas vale, una bota de hierro legendaria what the fuck ya me hacía falta, ¿eh? ya me hacía falta una botita guapa, guapa, guapa no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, tío no quiero pelear, ¿eh? vaya, hay un claro en el camino pero no veo ningún cartel que señale presencia de una fuente ¿quién es aquí donde acaba el sendero? no no sé qué está pasando aquí, tío no sé qué está pasando aquí vamos a tener que luchar por narices con esta gente no, 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 no estaba claro estaba claro que había que reventar a esa ahora no había que hacer una oleada de tres vale, eso ya se le ha caído vale, ya he visto el movimiento lo he visto ya no primero no no puedo no sé, ahora mismo vamos al lío debería haber utilizado la otra hilera porque aquí le voy a hacer cero daño vamos a ver si ahora Kamek me ayuda no sé cuántas oleadas hay si dos o tres creo que va a haber tres vamos a ver si esto lo mata del tirón no nada, quedan dos a ver si lo alineo para martillazo tengo poca vida me están reventando vale, martillazo martillazo porque tengo mucho más martillo que botas vale, por eso utilizo martillazo utilizo de lo que tengo más recursos otra oleada queda otra más aparte de esta ahora sí vale, pues vamos a pegar aquí martillazo bueno vamos a ver si tenemos suerte con el porcentaje de de loot digamos de daño vamos a intentarlo de nuevo se nos va a romper en breve aviso a cierta Kamek perfecto y no se van no mueren estoy muerto estoy muerto estoy jodido no debería de utilizar martillo normal me tengo que curar me tengo que curar voy a ver si pudiera curarme voy a tirar un champiñón radiante que no me fío vamos a ver si por lo menos lo dejamos medio tocados no son demasiado duros tío me van a hacer pupa ahora me van a hacer pupa de la buena y ahora los otros cuatro lo verás pegan por separado encima pegan tela vale perfecto dos martillazos voy a utilizar martillo normal aquí por lo menos porque están parecido cadetes vale y aquí igual porque luego espero que me ayude bien Kamek vale perfecto ahora me da el poder ahora habrá que hacer algo ¿no? con las manitas ahí arriba vamos a coger aquí toda la serpentina que nos viene del caray y vamos a ver qué hay que hacer estupendo estupendo salte no no quiero pelear más tío de verdad vamos a tener que luchar con él al final ya verás tiene una cosa producida ruido extraño que miedito menos mal que hemos llegado hasta aquí sin verla era uno de los leales secuaces del amo browser aunque en versión gigante y desbocada la amor 2 se le encantaría quizás debería contratarlo unos cuantos pero este en particular más vale que nos mantengamos alejados venga vámonos no tío no 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 quiero pelear tío no quiero pelear hermano otra vez camino no me digas no me digas esta vez hay tres rutas para elegir que hacemos ahora vamos por el centro no podemos elegir así por la buena su pequeñecidad si yo sirve hacerme caso a mi que a medida de garantía de acierto no me vas a querer pero tengo presentimiento de que vamos a ir por el centro tío a tomar por culo voy por el centro y ya está la madre me dice las órdenes venga vámonos no va no va a ser a la primera ya os lo digo yo que no sería vamos sería random total esto no puede ser esta roca claramente conspiran que no podíamos continuar por aquí si me permitieron comentar su pequeñeza os lo advertí te alivio poder decirlo otra vez tío no eh otra vez no por favor sabía que iba a tocar pelear tío dime que no que no es pelea pelea tío what what qué cojones loco que encima supuestamente nos mata chaval hostia flipo eh flipo tío me he quedado loquísimo flipo tío que hemos ido por ahí nos ha reventado del tirón acabo de quedar verá como esta vez Kamek no tiene razón no tío nos va a coger no o no bueno ojo se ha quedado atascado vale fíjate en esa monstruosidad me da tanto miedo que casi no soy capaz ni de mirarla ahora ya sabemos quien producía todos esos ruidos y menudo fauces parece que por ahora estamos a salvo de los ataques sin control de esa cosa por suerte se ha quedado atascado bajo la nariz será mejor continuar a ver si llegamos ya por fin a la piscina tío lo que se hace tremendamente largo y pesado let's go por fin menuda odisea para llegar al otro lado qué gana de darme un baño relajante en las aguas termales por cierto Kamek vas a acertar el camino correcto todas las veces ¿cuál es el truco? eso mismo lo había denominado usando tus poderes mágicos o qué nada de magia su pequeñeza simplemente hice lo contrario que vosotros y no me dejé llevar por intuiciones o capricho mi diote es ignata para aplicar lógica y puro racionamiento científico no sé de quién soy ok un momento ahora lo que lo pienso todas las veces fui yo quien sugiría el camino antes que tú si yo no hubiera elegido primero no habrías podido adivinar la opción correcta ahí te ha dado Kamek te ha dado o te ha rozado vámonos vale y ahora eso también está roto tío de verdad compadre ya hemos llegado es genial sí pero está roto he visto los árboles grandes en mi vida es impresionante y todo eso pero no te has fijado en aquella isla viendo el agua que parece brutal de su base no sería más lógico que la fuente estuviese allí ¿qué dice? ¿y cómo que vamos a llegar a un lugar tan inaccesible? ¿cómo si quisiéramos impidérnoslo? quizás podamos verla mejor si subimos hasta lo alto clase de encargada dejaría eso sí no eres tú mismo no eres tú mismo el encargado deberías encargarte de averiguarlo ahora está rota estaba claro tío vale un pequeño ahí arriba tío de uno en uno quizás cuando arreglemos todos los agujeros lo mismo nos saca algo no creo ¿verdad? un tesoro otro tesoro está haciendo el sellado vale pues nada vamos aquí arriba a ver si nos saca una hoja gigante o algo uno más ah vale era fácil lo que había que abrir como dos igual venga cogemos esto y subimos nada fácil fácil hongui vámonos para arriba me cogería por aquí a ver si hubiera algo efectivamente hay algo vale vámonos para arriba a ver si somos capaces de ahí abajo también hay algo tío un agujero venga va vámonos vale punto de guardado me da a mi que va a haber una pelea o algo ahí arriba que huele huele regular huele un poco rarillo huele raro por el otro lado ¿no? ¿por qué se pira tío? joder bien no me jodas ahora no hay escalera ni nada a correr crack me va a dar un infarto tío en este gameplay esa cosa es capaz incluso de trepar los árboles no estamos a salvo en ningún sitio como mucho cuesta una fuente dirá que estamos en la selva venga tío vamos es que a mí te parece bonito seguir corriendo de esa forma por lo menos podría habernos avisado lo siento ya lo decía antes que no sería quien soy si tratase siempre de salvar en el pellejo es cierto que estoy acostumbrado a formar equipo con gente que me grita todo el tiempo y vosotros ser un poco más considerados trataré de serlo yo también a ver empezando por ahí yo puedo gritarle como si fuera tu jefa mira espabila que me vale vámonos para arriba ¿otra vez viene tío? a correr una liana para llegar a la otra fuente pero que narices loco ya nos vamos a meter en la fuente y nos vamos a ir para abajo y no vamos a poder sellar bien ya lo veréis al final se dio todo el príncipe distinto no es tan sencillo actuar con la cabeza fría cuando uno se muere de miedo de todas formas gracias a nuestra rápida escapada incluso cuando hemos llegado a nuestro destino vale vale y ahora no va a haber agua tío no me jodas loco ahora no hay agua tío que cojones hermano lo encontré ante la mayoría de esa fuente de pastura cérebro por sus propiedades purificadoras por desgracia se encuentra fuera de servicio debido a cierto problema se nos ha perdido el tapón ¿lo dices en serio? pero déjame preguntarte algo ¿eres consciente de lo difícil que es llegar hasta este lugar y ahora la fuente no funciona me dan ganas de dimitir como el cargado irrevocable venga Mario encontraremos ese dichoso tapón después nos damos un baño y nos largamos ipso facto cago en mi vida tío qué coraje tío como no encontramos ahora el tapón me voy a cagar en la leche pocachodido habéis visto el tapón de la fuente no lo encuentro ni por aquí detrás tengo un presentimiento muy fuerte ahí arriba está tío hay que estar ahí arriba vámonos habrá que ponerlo bien perfecto nos bañamos gracias por la ayuda el operador nunca viene y no le avisamos con tres semanas de antelación ahora solo es cuestión de esperar a que la fuente se llene buena noticia la fuente de presura está lista a vuestra entera disposición perdón por la molestia let's go vale pues venga vamos Leo lo ponemos aquí y esperamos ya de ahora por fin podré el reluciente mi querido Helio Copa espero que tenga secadora ¿está todo bien en su pequeñeza ¿qué tal estoy? estupendo la fuente ha tenido los efectos que esperábamos ya empezáis a temer la relación de vuestro padre si aparecíamos con su pequeñeza todo cubierto de manchas ah qué gustito se me está quedando los pies como nuevo ya veo bueno pues en algún momento habrá que ir pensando en salir de la fuente let's go su pequeñeza ahora lucir unos tonos de verde radiante y vuestro rojo y amarillo deslumbrante ¿podéis irnos ya? de eso nada estoy súper a gusto voy a quedarme otro chapuzón no tío ¿a que se ahoga loco? ya es suficiente su pequeñeza tenemos que marcharnos ahora se le ha ido el color tío me cago en mi puta vida pero que nos había costado retirar vuestro aspecto y mirad ahora parecéis un fantasma hasta mis propias palabras se han quedado sin color al veros así no me siento muy bien es como si no tuviera energía para pelear me da pereza hasta quejarme de lo debilucho que estoy supongo que perder el color os ha debilitado no me jodas tío iba a superar que el efecto verificador de la fuente jugaría esta mala pasada esta vez sí que lo veo solucionado ya hemos estado en toda la fuente ¿y ahora qué? pues ya hemos estado en toda la fuente ¿no? dejamos que nos pongan el último sello y vamos a ver que premio nos dan pues sí algo deberías darnos para hacernos perder el tiempo con tanto baño en eso tenéis razón no sé qué clase de premio será a saber si realmente nos servirá para algo o sea como sea nos perdemos no perderemos nada por ir a la recepción vale pues vamos a vamos a aquí a sellar anda ya no falta ningún sello pasar por la recepción para que nos entreguen el premio let's go ¿quieren marchar de la isla? sí nos tiran ¿no? ha tomado por culo vale perfecto pues vamos a la recepción y en principio lo dejamos ahí ¿vale? porque ya llevamos una hora de vídeo va a ser una locura va a ser muy pesado tío venga vámonos a la recepción ahí hay un cubito que ya iremos a por él vamos a guardar vamos a la recepción vale ahí estamos ya venga let's go para arriba bueno estamos al lado de la recepción vamos a ver qué nos dicen no sé si nos van a dar un tesoro no sé qué nos van a dar la verdad no creo que nos vayan a dar nada en condiciones me alegro de volver a ver ¿habéis logrado rellenar todos los sellos de la tarjeta? sí mis felicitaciones lo habéis conseguido para algunas tenéis razón pocos de nuestros clientes consiguen pasarse por las cuatro fuentes porque siempre están abriadas será eso pero yendo por las ramas y más preámbulos aquí tenéis vuestro merecido premio pase VIP pase VIP ¿me podéis saber qué es eso? no quiero ser tan antiguo pero nos ha costado un montón visita toda la fuente y ahora solo nos da un trozo de papel es un simple trozo de papel es un pase VIP para nuestra fuente más exclusiva la fuente del arco iris las propiedades regeneradoras de la fuente del arco iris son casi legendarias con ellas el color recupera su fuerza perdida de los matices vale y ahora podréis experimentar estas propiedades con vosotros mismos la vida de Dios su belleza suena como la solución ideal para recuperar y mi enfado estoy deseando enfadarme otra vez solo un detallito de nada la fuente del arco iris está algo más escondida que la demás encontrarla es parte de la división así que no os voy a dar ninguna pista ahora mismo no recuerdo si sé que hemos estado pero nos pedían el pase VIP así planteado supongo que sí que será divertido buscarla me encantan los retos misteriosos y terminamos con el baño de una fuente secreta todavía más noto que empiezo a enfadarme otra vez menos mal venga que ya me he hartado de estar descolorido busquemos la dichosa fuente pues nada gente vamos a dejarlo por aquí muchísimas gracias a todos hemos estado en el spa hemos estado en las cuatro fuentes nos han sellado eso y en el próximo vídeo imagino que conseguiremos ya el spa arco iris y haremos la serie de browser así que bueno espero que os haya gustado espero que os haya servido en el spa de Aiso nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós Gracias por ver el video.